KRQE, Noticias en Español. Y una advertencia para ustedes, las imágenes pueden ser difíciles de ver. Esta demanda es el nombre del esposo de Hutchins y su hijo de nueve años. Nombran alrededor de 20 acusados, desde armadero de películas, a compañías de producción y al actor y productor Alec Baldwin. There are many people culpable, but Mr. Baldwin was the person holding the weapon that, but for him shooting it, she would not have died. Hutchins murió en octubre cuando Baldwin le disparó con el arma de acero que tenía munición real, matando a Hutchins e hiriendo al director de cine, Joel Sousa. Los abogados dicen que entrevistaron a testigos y en base a su propia investigación, elaboraron esta recreación de cómo dice que todo pasó. Afirman que violaron una cantidad de normas de la industria, como Baldwin utilizando una arma de verdad en lugar de una de goma mientras ensayaban. Y no tenía presente al armadero de la película al manejar un arma. Ellos afirman que los esfuerzos de reducción de costos de la producción y la inquietud llevaron a la muerte de Hutchins. La demanda pide una compensación por la muerte de Hutchins. No hay cifras dadas, pero los abogados esperan que sea cita sustancial. El abogado dice que espera un juicio por este caso dentro del próximo año y medio. Hasta el momento no se han presentado cargos en el rodaje del set de Rust. En una votación nocturna, la Campara de Estado aprobó una propuesta para aumentar los salarios de los maestros de Nuevo México. El proyecto de la ley del Senado número uno sube el nivel del salario base para educadores en un promedio del 20%. También aumenta de 50 a 70 mil dólares en los niveles salariales, mínimos en el sistema de tres escaleras del Estado. Uno de los patrocinadores del proyecto de la ley es la representante Debra Sarinana. Dice que para que los estudiantes prosperen, los maestros deben de ser los mejores compensadores en la región. Y este es un paso para acerca de hacerlo realidad. El proyecto ahora se dirige al escritorio de la gobernadora Michelle Lujan Grisham para su aprobación final. Tres agentes del Alguacil siendo reconocidos por sus acciones que ayudaran a salvar la vida de un hombre. Los agentes del Alguacil del condado de San Juan, Scott Sanderford y Avery Washburn recibieron la medalla por salvar vidas. En julio del año pasado, una madre llamó diciendo que su hijo estaba actuando errático y quería que los sacaran de la casa. Cuando llegaron, los diputados encontraron al hombre colgado en una cochera. Lo pudieron bajar y llevarlo al hospital. Desde eso, el hombre se ha recuperado por completo. Lo que la oficina del Alguacil atribuye al trabajador de los tres agentes. Avanza el proyecto de la ley para crear una autoridad estatal para promover el deporte aficionado y profesional. El Comité de Asuntos Indígenas, Rurales y Culturales del Senado aprobó el proyecto de ley 134, que establecería un comité dentro del Departamento de Turismo para desarrollar un plan estratégico para atraer y mantener equipos, ligas y eventos deportivos. También desarrollaría medidas de seguridad y prácticas éticas operativas. Los miembros recibirán términos de cuatro años y serían designados por el gobernador, pero no serían pagados. En su lugar recibirían una compensación por día y millaje. Nuevo México no ha tenido una autoridad deportiva por más de 10 años. Si Rusia invade a Ucrania, podría elevar los precios de la gasolina aún más. El precio del petróleo ya superó los 90 dólares el barril, el más alto desde el 2014. Rusia produce más de la décima parte del suministro mundial de petróleo y cualquier acción militar en Ucrania podría subir el precio del petróleo a más de 100 dólares el barril. Aunque Estados Unidos no es un importador de petróleo ruso, si el valor del mercado global de un barril sube, se espera un efecto domino y los estadounidenses podrían ver eso. El sospechoso de apuñalar a 11 personas el fin de semana está preparándose para hacer su primera aparición en la corte hoy. Tobias Gutiérrez fue nombrado el sospechoso por la policía ayer. Dice que apuñaló a 11 personas en el centro, todo su camino hasta Wyoming. En total hubo 7 escenas con crímenes diferentes. La policía cree que los ataques fueron aletarios y encontraron un cuchillo grande con él cuando fue arrestado. Ahora se enfrenta a cargos por agresión agravada y estará ante un juez esta tarde. Gutiérrez también tiene una larga historia criminal. Los registros en línea muestran que cumplió tiempo en una prisión federal en el 2014 hasta el 2020 por agresión y ser delincuente con un arma. Gracias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y media y 6 por Fox y México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Gracias!